Les repetimos que tenemos 10 entradas, 10 para obsequiar a los señores amigos taurinos que nos sintonicen, que compartan la señal de nuestras redes, incluye de toros y más por si acaso. Allí también revisaremos quienes han compartido la señal y entrarán al sorteo de las 10 entradas. Para el día 30 que se cierra, se abrocha, se echa el cerrojazo triunfal de la Feria de Cutervo. Y la gente de manera mayoritaria nuevamente pide oreja para el funding. Con pañuelos, con pitos, con gritos. Que ya cortó dos en el primero. Ya cortó dos. Y se abraza con el empresario Tito Fernández porque le brindó el toro. Saludos primos, Jorge y José Luis, un abrazo. Jorge en la producción general. Excelente la tarde, viva Cutervo, nos dice Juanita. Saludos para Eisten Vega y Vega Music, que está siguiendo la transmisión. Un abrazo para mi gran amigo Eisten Vega y Vega Music. Y desde Lima, siguiendo la transmisión. Un abrazo para mis amigos del Hospital Santa María. Iván Díaz, saludos para la escuela de marinera. Mari Delgado, nos dice saludos para mi tierra es Mosa Cutervo. Orlando Pérez. Edgar Vázquez, gracias por la transmisión y felicitaciones a Magali. No le han dado nada, ¿no? No ha salido pañuelo. El pedido era mayoritario. Dos orejas, ¿ah? Dos orejas. Sí, dos orejas. Hay unos niños que están gritando, ahí voy a... Niños se manifiesten, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mientras tanto, desde Pimentel, Chiclayo, felicitaciones por la transmisión. Tocayo, José Luis Mata, gracias. Y Magali Zapata, un abrazo. Vamos a ver si... Si los niños se manifiestan también. El Fandy que pasea sus dos orejas. Cuatro orejas ha cortado el Fandy. En la tarde de hoy. Conmigo con el micro. Bueno, estamos con una aficionada pequeñita, una niña, ¿no? ¿Cómo te llamas, hija? Loana. Loana. ¿Cuántos añitos tienes, Loana? Diez. Diez. ¿Hoy con quién viniste? Con mis tíos. Con tus tíos. ¿Te gusta la corrida? ¿Te gustan los toros? Sí, me encantan. ¿Eres hincha del Fandy o no? Sí, me gusta como torea. ¿Qué te gustó más del Fandy el día de hoy? Cuando puso banderillas. Cuando puso banderillas. ¿Eres aficionada? Sí. ¿Te gusta venir a los toros siempre? Sí. Muy bien, un abrazo. ¿Me repites tu nombre? Loana. Loana. Muchas gracias, Loana. Que sigas pasando una bonita fiesta. Ya. Ahí estuvo Loanita. Que le gusta mucho el Fandy cuando pone banderillas. Ajá. Lo que nos gusta a todos. Está bien. Está bien. El amor del pueblo, el amor de Dios. Bueno, saludos para Palacios. Jacqueline, saludos para la familia Palacios. Vamos a buscar al Fandy. Vamos con Magali. Que ha hecho pleno hoy día aquí en Cutervo. Enhorabuena, torero. Pleno en Cutervo. Bueno, bien. El torillo ahí tenía sus teclillas. Al principio no se movía. Él venía muy por dentro y aburriéndose. Y creo que un poquito, un poco le hemos ido ordenando, ordenando. Y había un muletazo suelto que sin poder apretarle. Pero por lo menos me ha dejado todo a gusto. Muy bien. Un poquito jugarle con las alturas, ¿no? ¿Bien? Sí, era todo a ayudarle. Pues de mitad para adelante él, aparte, tenía las pezuñas un poquito largas y a veces se quejaba. Tenía muchos matices, pero ha tenido la voluntad él de querer ir a los chismes. Está bueno, por lo menos creer. Este tuvo reprendado un matador de toros. Dos toros dobles toconazos. Sí, bueno, la verdad que está... Se me ha atracado de toros ahí un poquito, pero la verdad es que he llegado bien. Le he hecho la suerte, creo que bien. Y por lo menos se han cayó. Enhorabuena y a disfrutar del triunfo y de la puerta grande. Nos vamos a nuestro sitio de transmisiones. Se anuncia entonces el quinto toro de la tarde de nombre Moato. Moato. Moato, con M. Moato. Y este Moato se le va a dedicar a la ganadería, la única que hay en Cutervo, que se llama la Achira, en Socota. Muy taurina el distrito perteneciente a la provincia de Cutervo, Socota. Sí, hay feria muy conocida. Sí. El cuarto de la tarde entonces... No, el quinto de la tarde. Es jabonero, ¿eh? De color jabonero. Te escuchaba hoy, es un color tipo café con leche, decías tú. Hay clarito, hay más oscuro. Pero por ahí le dicen jabonero claro, jabonero sucio. Jabonero. De la ganadería Salamanca para Morenito de Aranda. ¿Pero han anunciado la Achira? No, la Achira dedicada a la ganadería La Achira. Ah, ok, ok, ok. La Achira que queda en Socota. Adiós. Adiós. Ah, ok. Adiós. Adiós.